Bien, vamos a empezar ya. A ver. El tema de hoy es la sustitución de Oler y binomial, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un integral que tiene esta forma, tiene una expresión R que depende de X y una raíz cuadrada de AX cuadrada más B por X más C. Entonces, se van a presentar tres casos. Y el caso 1, caso 2 y caso 3. Si el A, que es el coeficiente de X cuadrada, es positivo, entonces, la sugerencia es hacer la raíz cuadrada de AX cuadrada más B por X más C, igual, más menos la raíz cuadrada de A por X más T. No es que usted va a darle dos signos a la vez, ¿no? Uno de ellos, ¿no? El que más te conviene. Bueno, mayormente se sugiere el positivo, nada más, ¿no? Si quieres, si te hace más fácil con el negativo, haces el negativo, ¿no? La cosa es que tú elevas al cuadrado, al elevar al cuadrado, ya cuando tú elevas al cuadrado, tendrías AX cuadrada más B por X más C, ¿no? Y si elegimos el positivo, tendrías AX cuadrado, que se va a cancelar con él, dos AX por T más T cuadrado. De ahí despejas X en función de T, ¿no? Despejas X en función de T y reemplazas, ¿no? Acá el diferencial X y el X, ¿no? Y todo sale de una integral de una función racional. Igual acá, ¿no? Si C es mayor que cero, si C es mayor que cero, entonces, la suministra es hacer esto, ¿no? Más o menos la raíz cuadrada de C más X por T. Igual, ¿no? Elevas al cuadrado, tendrías, por ejemplo, acá un C y acá también un C, ¿no? Que se va a cancelar. Y de ahí, igual, despejas X en función de T, despejas X en función de T y lo reemplazas en el X y también el diferencial del X, ¿de acuerdo? En el caso 3 es cuando yo tengo una raíz cuadrada de una ecuación cuadrada que es factorizable. Esa ecuación cuadrada digamos que se puede factorizar, ¿no? Entonces, cuando es factorizable, entonces, vamos a encontrar que sea igual a esa raíz cuadrada a X menos alfa por T donde alfa es una de las raíces. Alfa es una de las raíces de esa ecuación AX cuadrada más B por X más C igual a cero. Si beta fuese la otra raíz, entonces, ustedes saben que el AX cuadrado más B por X más C lo pueden descomponer de esta forma, ¿no? A por X menos alfa por X menos beta. ¿Cierto o C o no? Igual, ¿no? Elevas al cuadrado, elevas al cuadrado de L y también le das al cuadrado. Como este es igual al llegar al cuadrado AX cuadrada más B por X más C es igual a por X menos alfa por X menos beta, ¿no? Y de ahí también se despeja X en función de T y lo reemplazas en la interal, perdón. Lo reemplazan en la interal. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ese es el método de sustitución de Euler, ¿no? Y ustedes dirán, profe, pero el método de Aleman también es cuando tengo una raíz cuadrada y una ecuación cuadrática. También, ¿no? Puedes usar Aleman, ¿no? Puedes usar otro método. Este es otro método para poder calcular una interal no irracional, ¿no? O de repente puede ser una sustitución trigonométrica más directa, ¿no? ¿Ya? El método que usted va a usar en la prueba usted lo decide, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces por ejemplo acá tengo un ejemplo 1 calcule esta interal. Por ejemplo la clase anterior cuando yo tenía una ecuación cuadrática acá con una X hacíamos que X igual 1 sobre T o T igual 1 sobre X, ¿no? De la recíproca, ¿no? Y cuando hacía ese cambio de variable se pasaba directamente, ¿no? Puedes usar eso, ¿no? O de repente puedes completar cuadrados y formar algo y hacer una sustitución trigonométrica, ¿no? Bueno, usamos Couchy-Euler. Yo voy con el coeficiente de X igual que es 2 es positivo, ¿no? Es positivo. El 2 es positivo. Entonces me dicen que cuando es positivo cuando nunca es positivo entonces hacemos ¿Qué hacemos, jueves? Acá está cuando es positivo la raíz cuadrada de A por X más T, ¿no? Esa raíz cuadrada es raíz cuadrada de A por X más T. ¿Ya? Entonces ustedes tienen acá la raíz cuadrada de A por X 2 más X por T, ¿no? Ya ahí está ¿Se acuerdan? Entonces la idea es esto lo siguiente, ¿no? Cuando tú elevas al cuadrado bueno, este caso en este caso creo que se está usando cuando el C es positivo, ¿no? Bueno, en este caso acá se ha resuelto el caso 3, ¿no? Porque en este caso el A es positivo y también el C es positivo, ¿no? Ambos son positivos puedes usar el caso 1 o puedes usar el caso 2 cuando el C es positivo cuando el C es positivo cuando el C es positivo ahí está si el C es positivo esa raíz cuadrada sería raíz cuadrada de C más X por T, ¿no? raíz cuadrada de C más X por T Entonces acá tendría raíz cuadrada de C que es 1 el C es 1 más X por T ahí está X por T ¿Cierto? y estamos usando el caso 2, ¿no? También se podría haber usado el caso 1 ¿De acuerdo? Entonces cuando yo leo al cuadrado cuando yo leo al cuadrado tendría usted lo siguiente 2X cuadrado más X más 1 pero el 1 se va a cancelar, ¿no? cuadrada primero T cuadrado por X cuadrado más 2 veces T por X y de ahí voy a despejar X en función de T, ¿no? despejo X en función de T todos los términos tienen un factor X y ese factor X se podría cancelar, ¿no? y de ahí sale que X es igual 2T menos 1 sobre T 2 menos T cuadrado ahí está X en función de T Entonces el diferencial de X jóvenes el diferencial X ¿ya? Ustedes saben que es el diferencial del numerador que es 2 por el denominador que es 2 menos T cuadrado menos el numerador que es 2T menos 1 por la derivada del denominador, ¿no? sobre el denominador al cuadrado bueno bueno me sale esto ¿correcto? me sale entonces esa expresión entonces vamos a ver que el X el X viene a ser igual o sea yo necesito encontrar ese guía, ¿no? ese guía que es la raíz cuadrada esta raíz cuadrada, ¿no? para poder reemplazar el literal porque ya tengo el diferencial X ahora quiero encontrar el Y que es esa raíz cuadrada que es T por X más 1 ¿ya? el Y es T por el X que es 2T menos 1 sobre 2 menos T cuadrado más 1 simplificando me queda esto T cuadrado menos T más 2 sobre T menos T cuadrado muy bien cuando yo reemplazo entonces vas a reemplazar joe el diferencial X acá está el diferencial X reemplazo el X que viene a ser el y reemplazo esa raíz cuadrada que le estamos llevando lleno ¿ya? y al lado de reemplazar se tiene una integral y una función racional y queda sencillo esto cuestión de que usted reemplace entonces abajo tengo mi función 2T menos 1 y arriba está su derivada ¿no? porque la derivada de 2T menos 1 es 2 ¿no? por eso que es logaritmo neperiano de 2T menos 1 más una constante pero el T bien se igual ahí está esa raíz cuadrada ¿no? ahí está raíz cuadrada el T menos 1 sobre X ¿no? ahí está reemplazo el 2T menos 1 ¿no? y al reemplazar vas a tener joe lo siguiente ¿no? el T reemplaza el 1 pasa a restar y luego el X pasa a dividir ¿no? y ahí reemplazo y al reemplazar tendría esta solución ¿sí jóvenes? ¿alguna pregunta por favor? no profe profe entonces eso es uno de los métodos de sustitución ¿no? también podría ser el de raíz de 2X más T ¿no? claro también el método cualquier puede ser incluso como le decía pueden usar el método de la clase anterior ¿se acuerdan? la recíproca cuando tengo un factor X elevado a la M en este caso X elevado a la 1 ¿no? y A más X igual 1 sobre T y A más X igual 1 sobre T y también sale ¿no? ¿ya? ¿alguna pregunta más? ¿Jueven? ¿alguna pregunta? no profe no ahí sigamos ejemplo 2 ejemplo 2 ¿es parecido? ¿es parecido ahí? a ver mírelo bien acá por ejemplo ¿qué método puedo usar? acá en este ejemplo ¿qué método se puede usar? acá estamos usando el caso 1 ¿no? X no ¿está acuerdo? el caso 1 porque la ecuación cuadrática la ecuación cuadrática el A es positivo y el C también es positivo ¿sí o no? cuando es positivo cuando es positivo entonces la raíz cuadrada hacerlo la raíz cuadrada de A que es 1 por X más T ¿no? y está por eso que sale X más T ¿cierto? estoy usando el caso 1 acá ¿no? acá se está usando el caso 1 ¿ya? entonces cuando tú elevas el cuadrado cuando tú elevas el cuadrado tendrías X cuadrado más X más 1 igual X cuadrado más 2T por X más T cuadrado ¿no? se cancela el X cuadrado y de ahí voy a despejar X en función de T ahí está X en función de T ¿de acuerdo? y necesito necesito también encontrar el diferencial de X ya sabe usted que el diferencial X diferencial del numerador que es 2T por el denominador que es 1 menos 2T menos el numerador por la derivada del denominador ¿no? sobre el denominador del cuadrado y me queda esto ¿no? ya diferencial X acá diferencial T ¿no? acá es diferencial T por si acaso y estamos llevando Y a esa raíz cuadrada esa raíz cuadrada es X más T simplemente reemplazo el X más T ¿no? y al reemplazar el X más T me queda el Y es esto ¿muy bien? cuando yo reemplazo a la integral ¿no? esa integral se va a hacer sencillo y al reemplazar 2 por integral diferencial T sobre T cuadrado menos 1 y este es conocido ¿no? recuerden ustedes que es igual 1 sobre 2A en donde el A vale 1 logaritmo neperiano de T menos 1 que es la diferencia entre T más 1 ¿no? ¿cierto? y de ahí más 1 constante reemplazando a la variable original logaritmo neperiano de T pero T ¿qué cosa es? es esta raíz cuadrada menos X ¿no? ahí está menos X menos 1 entre la raíz cuadrada menos X más 1 ¿cierto? todo más 1 constante ahí entonces usamos el caso 1 ¿no? ¿cierto? ¿no? ¿no? sí profe sí sí profe a ver seguimos igual en el problema 2 también como veo un factor X puede ser X igual 1 sobre T ¿no? a ver acá el A es positivo el C es positivo pero también se puede factorizar ¿no? es factorizable y está X cuadrada menos 3 X más 2 es igual X menos 2 por X menos 1 ¿no? entonces podemos usar el caso el caso 3 ¿no? podemos usar el caso 3 esa raíz cuadrada ¿no? mejor dicho X cuadrada menos 3 X más 2 X menos 2 por X menos 3 por X menos 1 entonces decimos que esa raíz cuadrada que viene a ser la raíz cuadrada de este producto es igual a un T por uno de los factores ¿no? por X menos 1 digamos puede ser cualquiera de los dos cualquiera de ellos cuando iré igual al cuadrado vamos a tener X menos 2 por X menos 1 igual T cuadrado por X menos 1 al cuadrado se cancela X menos 1 y me queda esta expresión ¿no? y de ahí despejo X en función de T una vez que tú tengas X en función de T encuentro el diferencial X ya saben ustedes que el diferencial X diferencial del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador ¿no? sobre el denominador al cuadrado y queda esto y esa raíz cuadrada la estamos llamando Y ¿no? y ese Y es igual T por X menos 1 o sea esta X menos 1 ¿no? y al reemplazarlo me queda esta expresión bien y lo reemplazamos entonces jóvenes lo reemplazamos en la integral lo vamos a reemplazar en la integral el diferencial ¿no? de X el X y la raíz cuadrada el diferencial X es el el X también que está acá y esa raíz cuadrada que es el Y está acá al reemplazar se reduce esta expresión igual ¿no? este es conocido si usted recuerda acá es 2 ¿sí o ya no? entonces y eso que es igual 1 sobre 2A logaritmo neperiano de la diferencia sobre la suma ¿no? porque acá es raíz cuadrada 2 ¿no? al cuadrado ya y ya tengo y simplemente el T hay que reemplazar ¿no? no olvidarse regresar a la variable original el T bien ser igual aquí es igual el T joven y acá sale el T cuando tú elevas al cuadrado cuando tú elevas al cuadrado ¿no? o el X menos 1 pasa a dividir y pasa como raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado ¿no? y el T sería raíz cuadrada de X menos 2 sobre X menos 1 ¿no? ya a reemplazar el T por raíz cuadrada de X menos 2 sobre raíz cuadrada de X menos 1 queda esa expresión y esa sería la respuesta ¿sí jóvenes? como usted ve en un ejercicio puede usted usar cualquiera de los métodos ¿no? y es más ¿no? si usted desea no usar eso entonces entonces puede usted usar cualquier método de repente este X igual 1 sobre T puede usar el caso 1 puede usar el caso 2 o puede usar el caso 3 o de repente otra sustitución que a ti se te ocurre ¿no? ¿no? pero fue una pregunta dime este ¿podría ser conveniente subir el X como X a la menos 1 y hacer alemán? no porque X a la menos 1 no es polinomio ah cierto es cierto sí alemán tiene un polinomio entre la raíz cuadrada y una ecuación cuadrática ¿no? ¿estamos? es por eso que primero primero se hace la sustitución recíproca y recién ahí alemán ¿no? así que es es necesario pero recuerda usted cuando la potencia de X de la recíproca de X acá si es 1 no es necesaria eso era alemán directo sale ¿no? si es 2, 3 o sea a partir de 2 ahí sí ¿no? ¿sí joven? sí 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 pero ¿alguna otra pregunta? bien sigamos entonces bien y esto dice calcular la integral de diferencial X entre 1 más X a la raíz cuadrada de X cuadrada más 1 entonces en este caso puede usted hacer la recíproca ¿no? 1 más X igual 1 sobre T o también puede ser el A es positivo el Z también es positivo pero no se puede descomponer ¿no? en factores pero sí el A positivo ¿no? como A el A es 1 en este caso el coeficiente X cuadrado el A es igual a 1 lo cual es mayor que 0 entonces hacemos ¿qué hacemos? la raíz cuadrada hacemos en el caso 1 esta raíz cuadrada de X cuadrado más X más 1 viene a ser igual a A por X o sea la raíz cuadrada de X es 1 por X o puede ser menos ahí ¿no? más T ¿no? X más T ahí está X más T elevando al cuadrado elevando al cuadrado sería X cuadrado más X más 1 igual X cuadrado más 2 veces X por T más T cuadrado listo entonces cancelo acá por ejemplo X cuadrado X cuadrado y de ahí entonces me va a salir el X en función de T ¿no? debo despejar X en función de T cuando tú despejas X en función de T acá el X me va a salir T cuadrado menos 1 T cuadrado menos 1 entre 1 menos 2T ahí está despejando X en función de T entonces una vez que yo tengo despejado X en función de T voy a tener el diferencial X el cuadrado del diferencial X acuérdense ustedes que el diferencial X es el derivado del numerador que es 2T multiplicado por el denominador que es 1 menos 2T 1 menos T ¿no? menos el numerador que es T cuadrado menos 1 por la derivada del denominador que es menos 2 sobre 1 menos 2T al cuadrado y todo por diferencial T ¿cierto, joven? muy bien entonces podemos simplificar joven ese diferencial X simplificando el diferencial X ¿no? ahí ustedes pueden ver tengo acá por ejemplo 2T con menos 2T sería menos 2T cuadrado ¿no? menos 2T cuadrado y acá menos con menos más más 2T cuadrado sería este joven ¿sí o no? pero que sería menos 4T cuadrado más 2T cuadrado ¿no? sería menos 2T cuadrado ¿no? menos 2 fortalece el 2 T cuadrado ¿listo fue? y luego el T tengo 2T acá tengo que fortalece el 2 por fortalece el 2 es menos entonces pongo más T o menos T ¿no? pues menos ahí está menos T la constancia más 2 menos 2 menos con menos más 2 con menos menos 2 ¿no? ¿sí o no? seré menos entonces sería más 1 ¿no? sobre 1 menos 2T cuadrado diferencial T bueno ese es el diferencial X ese es el diferencial X ahora necesito la raíz cuadrada que es X más T entonces y también la raíz cuadrada de X cuadrada más X más 1 esa raíz cuadrada viene a ser igual X más T pero el X el X viene a ser T cuadrada menos 1 T cuadrada menos 1 sobre 1 menos 2T más T más T ¿no? más T y eso cuando me sale menos 2T cuadrado menos 2T cuadrado más T cuadrado sería menos T cuadrado le obtengo más T más T menos 1 sobre 1 menos T ahí está reemplazando en la integral joven reemplazando en la integral lo vamos a reemplazar cuando es lo siguiente integral diferencial X ¿cuál es el diferencial X joven? 2 o menos 2 por T cuadrado menos T más 1 diferencial T sobre 1 menos 2T cuadrado entre 1 menos 2T al cuadrado entre 1 más X esto más 1 ¿no? 1 más X que es T cuadrado menos 1 sobre 1 menos 2T ahí está por esa raíz cuadrada y esa raíz cuadrada es esto menos T cuadrado más T menos 1 sobre 1 menos 2T si quieres fautrizar el signo si no si no si no deja ahí nomás menos T cuadrado más T menos 1 sobre 1 menos 2T y eso se va a simplificar ¿cierto? mire como tú puedes ver 1 menos 2T con 1 2T 1 2 cuadrado se cancela con él este factor también se va a cancelar con este factor ¿cierto? ¿cierto? y acá puedes evaluar ¿no? simplificando y ustedes creen que es fácil simplificar esto le va a resultar integral ¿ya? de 2 veces diferencial T entre T cuadrado menos 2T T cuadrado menos 2T ¿te acuerdas? ahí está entonces lo que podemos autorizar por ejemplo tengo acá 2 veces diferencial T sobre T y T menos 2 ustedes saben que saldría un A sobre T más un B sobre T menos 2 separando de fracciones parciales ¿no? de ahí jóvenes se va a poder encontrar el valor de A y el valor de B entonces encontrar los valores encontrando los valores ya ustedes saben el método ¿cómo se calcula? A ¿cuánto vale? pues el A era ¿te acuerdas? cuando el de número de 0 T igual 0 este T igual 0 reemplazo acá pero menos este factor 2 entre menos 2 es menos 1 ¿no? sale menos 1 el valor de B ¿cuál sale el valor de B? cuando el de número es igual a ser T igual 2 este T igual 2 reemplaza pero menos en esta esto no ¿no? 2 entre 2 1 entonces B vale 1 ¿sí o no? bueno entonces la integral entonces la integral A menos 1 diferencial T sobre T más B que vale 1 diferencial T sobre T menos 2 igual menos logaritmo nepreano valor de T ¿no? más logaritmo nepreano valor de T menos 2 más una constante ya te dije no olvidarse de la constante tampoco olvidarse de regresar a la variable original ¿no? o por lo menos indicarlo ¿no? indicar así ¿no? en dónde es decir en dónde el T bien ser igual de acá raíz cuadrada x cuadrada más x más 1 menos x ¿ya? ahí está ¿sí jóvenes? ¿alguna pregunta por favor? y es sería la integral ¿no? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿nada? no profesor no profesor no profesor ¿deciden tomar foto si no para pasar? no ¿vayan a tomar foto joven? ya está profe acá ese problema por ejemplo tengo integral diferencial x sobre 1 más x cuadrada por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada por ejemplo ahí ustedes pueden ser una sustitución trigonométrica por decir x igual seno de teta ¿no? ¿cierto? entonces usted podría hacer ahí x igual seno de teta ¿de acuerdo? pero también podría ser el caso 2 porque el término constante es 1 ¿sí o no? es 1 ya usted vea el método que te que te parece lo mejor ¿no? adecuado x igual seno de teta 1 más seno de teta de repente ese factor es lo que te perjudica ¿no? pero al menos se quita la raíz cuadrada ¿no? ¿ya? entonces hacemos el caso 2 hacemos entonces ya que el c es positivo a ver y se raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más menos recuerde que sale 1 ¿no? ¿ya? escogemos el 1 más t por x ¿no? entonces ahí una vez que has hecho eso debemos elevar al cuadrado ¿no? cuando tú elevas al cuadrado tendrías 1 menos x cuadrado por el primero pero 1 más cuadrado más cuadrado t cuadrado por x cuadrado más cuadrado o menos o más perdón 2t por x ¿no? de ahí se cancela el 1 con el 1 se cancela todos tiene un factor x se cancela el x y se despeja el x en función de t ¿no? y acá joven entonces el x en función de t sería menos 2t menos 2t sobre 1 más t cuadrado ¿ya? menos 2t sobre 1 más t cuadrado ahí está entonces el diferencial x también se puede encontrar ¿no? ya sabemos nosotros encontrar el diferencial derivado del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador ¿no? y eso te va a resultar dos veces t cuadrado menos 1 diferencial t sobre t cuadrado más 1 al cuadrado ahí está ¿cierto? y la raíz cuadrada de 1 no sé qué cuadrada es 1 más t cuadrado ¿no? ¿ya? y esa raíz cuadrada también lo voy a reemplazar ¿no? lo puedes hacer directo o ahí nomás en la integral ¿no? digo acá reemplazando en la integral ¿no? vamos a ver en la siguiente integral diferencial x diferencial x2 por t cuadrada menos 1 ¿no? es el t sobre t cuadrada más 1 al cuadrado entre t cuadrado más 1 al cuadrado entre 1 más x al cuadrado pero x es esta expresión ¿no? ya ahí está 1 más el x que sería al cuadrado 4t cuadrado 4 t cuadrado entre 1 más t cuadrado al cuadrado sería ¿no? al cuadrado ya y eso está multiplicado ¿ya? eso está multiplicado ahí está aquí es 4 ¿no? ya entonces este el determinador está multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y es igual a 1 más t por x 1 más t por x o x por t o sea esto que está acá menos 2t cuadrado siguiente es menos o el menos de acá el por t ¿no? menos 2t cuadrado sobre 1 más t cuadrado listo simplemente joven lo que tienen que hacer es simplificar ¿no? una vez que tú simplificas vas a obtener lo siguiente la integral de 1 más t cuadrado más t cuadrado dividir hacia el t entre t cuadrado o t a la cuarta más 6t cuadrado más 1 ya 6t cuadrado más 6t cuadrado más 1 llegamos a una integral de una función racional o sea toda esa sugerencia es para que tú llegas a una integral de una función racional y ahí aplica los otros métodos que hemos visto ¿no? por ejemplo abajo voy a completar cuadrados ya vamos a completar cuadrados jóvenes y al completar cuadrados ¿cuánto sería joven al completar cuadrados? a ver esto viene a ser igual abajo integral t cuadrado más 3 ¿no? al cuadrado ¿cuál es el primero? el doble producto más el cuadrado de segundo pero falta menos 9 ¿no? más 1 sería menos 8 ¿no? menos ra de 8 cuadrado 1 más 3 cuadrado y eso es igual integral a ver abajo joven ¿se puede descomponer en dos factores por diferencia de cuadrados ¿sí o no? tendría usted ¿cuánto juega ahí? t cuadrado más 3 t cuadrado más 3 más la ra de 8 y t cuadrado más 3 menos ra de 8 y arriba 1 más t cuadrado abajo abajo tengo factores de grado 2 ¿se puede descomponer en fracciones parciales o no? lo vamos a descomponer en fracciones parciales ¿sí o no joven? ¿y cómo lo descompongo en fracciones parciales? entonces ustedes saben que eso va a ser integral ¿de quién? tengo acá t cuadrado más 3 más ra de 8 es de grado 2 ¿no? t cuadrado de grado 2 t cuadrado más 3 más ra de 8 ahí está y arriba debe ser un polinomio de grado 1 si no pero completo ¿sí o no joven? completo digamos un cst más algo ¿no? ¿cierto? o vamos a acá cualquier constante m por t más un n con p de primer grado más ahora el denominador t cuadrado más 3 menos ra de 8 y arriba también otro de primer grado digamos que sea un st más t mayúsculo todo diferente y se puede calcular el valor de constantes o no ya hemos visto ¿no? cuál es el método para calcular constantes ¿no? ya entonces encontrando los valores ¿ya? encontrando porque esto está basando en fracciones parciales ¿no? cuando tú evalúas lo vas a igualar a 1 más t cuadrado ¿no? término constante 1 término cuadrático 1 de ahí encontrando los valores ¿no? encontrando valores encontrando las constantes vamos a encontrar que el M viene a ser 0 el S también vale 0 el N viene a ser igual a rego 2 más 1 sobre todo rego 2 ¿ya? y el R aquí pedimos MT va a ser S S para no confundir con T la vamos a poner R ¿ya? acá ponemos R entonces S T la ponemos otra constante llamada R y ese valor de R me va a salir R de 2 menos 1 sobre todo R de 2 ya esa es constante y ya ustedes saben calcular ¿no? entonces la integral viene a ser el M es 0 entonces N lo voy a poner como N ya saben que es el N es este valor ¿no? lo voy a poner como N integral de N diferencial T sobre T cuadrado 3 más red 8 al cuadrado ¿no? lo puedo poner así y sería el arco tangente ¿no? ¿el arco tangente sería esto o no? ya ese sería el arco tangente más la integral acá el S 0 y solamente quería R diferencial T entre R cuadrado o sea T cuadrado más red 3 menos R de 8 al cuadrado para hacer el arco tangente ¿no? y eso es entonces ¿se acuerdan? N por 1 sobre A que es arco tangente ¿no? el A vale R de 3 más red 8 3 más red 8 arco tangente de T entre A recuerda 3 más red 8 más el R sale el R con su valor también entre esa raíz cuadrada ¿no? 3 menos red 8 del arco tangente ¿está bien? ¿está bien? de T sobre R de 3 menos red 8 ¿se lo fue? listo ¿en dónde? el N ya se conoce el R se conoce y el también el T ¿no? y el T ¿cuánto vale el T? se despeja de acá ¿no? red 1 menos X cuadrado menos 1 sobre X ¿no? le dice despeja ¿sí jóvenes? ¿alguna pregunta por favor? no profesor A S T claro es una constante pero tiene que ser primer grado abajo del grado 2 arriba del grado 1 pensé que era un 5 es una constante por tema selección de ecuación del primer grado ¿no? puede poner A por tema B lo que quiera cualquier letra ¿no? ya profesor y respecto arriba antes de acabar todo ahí había un 2 que estaba multiplicando también ¿ese 2 se mantiene o no? ¿cuál? arriba cuando empezó a reemplazar las cosas antes de antes de había un 2 ¿este? ese 2 ¿se simplificó o no? porque después ya no se le ve se simplificó a este ¿no? ¿en este? a este se simplificó se lo echa directo ¿no? se supone que usted no tiene dificultades en simplificar ¿no? pero este salía T cuartos profe solo era un T cuartos ¿cuándo? no este era T a la cuarta nomás sería T a la cuarta medio ¿cuál? es el de abajo si es que se simplificó con eso ¿cuál simplificó? no entiendo nada solo quería saber con quién había sustraído el 2 no al simplificar todo esto no ya estoy ¿cobrar? ¿cobrar Jules? sí ya a ver sigamos ahí el A es negativo el C es negativo pero si se puede descomponer en dos factores ¿no? o si quieres 1 sobre X igual a T ¿no? hacer la sustitución recíproca 1 sobre X igual a T ¿no? y de ahí también se puede resolver ¿no? pero también puedo usar el caso 3 porque esto es autorizable ¿no? en factores de constante entera ¿no? a ver entonces hacemos a ver esa raíz por A esa raíz por A Y menos X por A más 5X menos 6 lo cual es equivalente a decir a la raíz por A se puede factorizar ¿no? menos por A simple se lee X menos 2 por X menos 3 ¿no? ahí está y la sugerencia es igual a T por uno de los factores o sea por X menos 2 digamos X menos 2 ahí está entonces podemos elevar al cuadrado ¿no? elevando al cuadrado tengo menos ¿cuándo fue? X menos 2 por X menos 3 igual T al cuadrado por X menos 2 al cuadrado se cancela un X menos 2 un X menos 2 y ahí despejo X en función de T ¿no? cuando tú despejas de acá entonces X en función de T de ahí puedes despejar X en función de T me va a salir 3 más 2 T cuadrado sobre 1 a T cuadrado entonces debo encontrar el diferencial X diferencial del numerador que va a ser igual a ¿cuánto? 4T por el número que es 1 más T cuadrado menos el numerador 3 más 2 cuadrado por realidad del numerador 2T sobre el numerador cuadrado ¿no? todo por diferencial T ¿no? todo por diferencial T bueno entonces simplificando ese diferencial X viene a ser igual 4T por T cuadrado porque es 4T cubo y porque tengo 2T con 2T cuadrado sería 4T cubo pero menos menos 4T cubo se cancela ¿cierto no? ¿cierto no? entonces ¿qué vamos a tener joven ahí? el diferencial X aquí va a salir simplificando menos 2T diferencial T entre 1 más T cuadrado cuadrado ahí está y la raíz cuadrada y la raíz cuadrada joven aquí se va la raíz cuadrada la raíz cuadrada de menos X cuadrado más 5X menos 6 ahí está es igual T por X menos 2 ¿no? T por X que es esto 3 más 2T cuadrado 1 más T cuadrado menos 2 ¿cierto jóvenes? ya está y eso joven ¿cuántos sería joven? cuando tú simplificas esto te va a salir T sobre 1 más T cuadrado ¿no? por ejemplo acá tengo menos 2T cuadrado más 2T cuadrado se cancela menos 2 más 3 es 1 por T por T por T por T sobre 1 más T cuadrado ¿no? ahí está entonces reemplazando la integral porque ya tengo todo reemplazando en la integral voy a hacer lo siguiente integral diferencial X menos 2T diferencial T 1 más T cuadrado cuadrado ahí está sobre X igual al X ahí está X 3 más 2T cuadrado y es 3 más 2T cuadrado sobre 1 más T cuadrado 1 más T cuadrado ese es el estamos reemplazando en la integral X ¿no? es el X multiplicado por esa raíz cuadrada y esa raíz cuadrada ¿cuánto sale? hasta 4 perdón T entre 1 más T cuadrado T entre 1 más T cuadrado si ustedes se dan cuenta es que hace la 1 más T cuadrado 1 más T cuadrado 1 más T cuadrado al cuadrado se cancela con él T y T se cancela también ¿sí o no? entonces ¿qué cosa me quedaría joven? menos 2 sale menos 2 integral el T también se canceló 1 más T cuadrado al cuadrado también se canceló ¿sí o no? y me queda solamente 3 más 2T cuadrado ¿cierto? 1 o sea diferencial T sobre 3 más 2T cuadrado ahí está y lo cual eso es sencillo ¿cierto joven? le puedes dar forma favoreciendo el 2 o simplificas el 2 menos integral diferencial T o de T cuadrado más 3 medios y esos 3 medios vamos a ver como rego de 3 sobre 2 al cuadrado menos 1 entre A arco tangente ¿no? 1 sobre A la recibe o sea rego de 2 sobre 3 arco tangente T entre A o sea rego de 2 sobre 3 por T más una constante y listo hay que regresar a la variable original donde T o al menos indicarlo el T aquí se va el T y acá usted puede cancelar un factor X-2 y esto pasa ¿no? al denominador ¿no? como raíz cuadrada ¿no? la raíz cuadrada de menos X-2 menos 3 sobre X-2 y menos ¿no? ahí está ¿sí fue? ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna pregunta jóvenes? no por eso ¿ah? bien ¿puedo tomar foto? ¿puedo tomar foto joven? ¿puedo pasar? ya está profe ya está sí profesor a ver sustitución en binomios y racionales binomios ¿no? a ver vamos a tener integrales que tienen esta forma binómica X a la M que multiplica A más B por X a la N y toda la P diferencia de la X ¿no? entonces el cambio de variable joven va a depender ¿ya? va a depender de esos valores ¿no? de potencia M N y P si P es un entero si esa potencia P del binomio es entero entonces hacer X igual T a la 1 sobre N directo hacemos diferencial de X ¿no? reemplazo reemplazo el X ¿no? y se debe transformar en una integral sencilla y si M más 1 sobre N la potencia de M más 1 entre N me sale entero entonces hacer A más B por X a la N igual T a la S este factor que está acá A más B por X a la N igual T a la S donde S es el denominador de la fracción de P porque se supone P es una fracción no es entero se supone que P no es entero porque si P fuese entero hubiera usado el caso 1 por eso que S es el denominador de la fracción P y si aún M más 1 sobre N no es entero al sumarle P puede ser que sea entero y si sucede eso hacer A por X a la menos N más B igual T a la S igual S es el denominador de la fracción de P se supone que P no es entero ¿Cieres Joder? Entonces o también a veces se da el otro caso A más B por X a la N igual T a la S por X a la N es también multiplicando a todo por X a la N ¿Ya? Entonces esa es la recomendación que se hace cuando se tiene una binomia por ejemplo tengo acá X integral de X a la un tercio multiplicado por 2 más X a la dos tercios y todo un cuarto observo que el M vale un tercio el N vale dos tercios y el P vale un cuarto entonces el P no es entero si no es entero entonces M más 1 sobre N que es igual M vale un tercio más 1 sería 4 tercios entre 2 tercios sería 4 sobre 2 2 ¿No? sobre 2 entero es el caso 2 cuando es el caso 2 hacemos esto ¿No? 2 más X a la dos tercios igual un T a la N a la S perdón que es el de número no sea 4 en este caso Z Z Z a la cuarta puede ser cualquier letra digamos Z a la cuarta ¿Te acordes? Voy a encontrar el diferencial en ambos miembros 2 tercios baja ¿No? la realidad de 2 es 0 2 tercios baja 2 tercios menos 1 menos 1 tercio por diferencial X igual 4 X por diferencial Z ¿No? entonces de ahí voy a despejar el diferencial X el diferencial X ahí puede ser mitad 1 mitad 2 y 3 por 2 6 baja dividir y sube con potencia positiva X X elevado a la 1 tercio ahí está el 2 más X a la 2 tercios el Z a la cuarta ¿Ya? ahí está 2 más X a la 1 tercio es Z a la cuarta reemplazo a la 1 cuarto por diferencial X y diferencial X es 6X a la 1 tercio por Z cubo diferencial Z entonces ¿Qué puedo hacer? X a la 1 tercio por X a la 1 tercio tendría X a la 2 tercios y ese X a la 2 tercios lo puedo despejar de acá Z a la cuarta y a la 1 cuarto sería Z nada más por Z cubo sería Z a la cuarta diferencial del Z ahí está pero ese X a la 2 tercios ese X a la 2 tercios lo puedo despejar como 2 menos Z a la cuarta ¿sí o no? ahí está X a la 2 tercios perdón es Z a la cuarta menos 2 perdón al revés Z a la cuarta menos 2 por Z a la cuarta diferencial Z y ya es sencillo ¿sí o no? despeja Z a la cuarta Z a la octava menos 2 Z a la cuarta y ese puede integrar ¿sí o no? si tengo Z a la octava la integral sería ¿cuánto? por 6 6 a la novena sobre 9 ahí está y menos 6 por 2 Z cuarta 12 Z quinta sobre 5 ¿no? ahí está 12 de la quinta sobre 5 por 6 ¿no? y listo y regresamos a la variable original el Z ¿cuánto vale el Z joven? raíz cuarta de 2 más X a la 2 tercios ¿no? y listo reemplazo y listo si quieres dejarle indicado no hay problema ¿de acuerdo joven? a ver ¿alguna pregunta con eso? disculpe recién me doy cuenta que no está grabando la clase uy verdad siempre me olvido joven y ustedes también se han olvidado si también si pues no tenemos costumbre pues pero somos ahorita 36 y ninguno de los 36 nos hemos acordado si se han acordado no nos han dicho yo francamente ni me acordé la próxima si me ayudan pues a grabar bueno la próxima es la práctica no creo que quieran calibrar en la práctica bien siguiente vamos a ver acá la 8 entonces en este caso dice calcule la integral integral diferencial x sobre x a la 6 por 65 menos x a la 6 todo a la 1 sexto damos la forma pues a la a una integral de una binomial no pasa al numerador con potencia cambiado x a la menos 6 65 menos x a la 6 está a la menos un sexto diferencial x el m es igual a menos 6 ahí está el n vale 6 y el p vale menos un sexto menos un sexto entonces m más 1 sobre n primero dice el p es entero no es entero entonces es el caso 1 no es el caso 2 m más 1 sobre n es entero ahí está menos 6 más 1 menos 5 entre 6 entero no es entero pero si le sumo p al sumarle p menos un sexto así sale menos 1 allá es el caso 3 porque es entero entonces este es el número 65 menos x a la sexta es z a la sexta por x a la 6 o también hemos dicho que acá puede despejar ustedes z a la sexta x a la menos 6 por 65 menos 1 cualquier de los dos el que más te cuadre entonces de ahí se puede encontrar el diferencial de x por ejemplo el diferencial de x puedes usar esto esto para que sea más fácil el diferencial no porque sea más fácil el diferencial podemos usar eso si quieres 6 z la quinta diferencial sexta 6 z la quinta diferencial z perdón menos 6 baja por 65 x a la menos 7 ¿no? y ahí despejamos por diferencial x ¿no? despejamos sale diferencial x de presión luego al reemplazar al reemplazar en la ecuación diferencial vamos a tener x a la menos 6 z a la sexta es sexto que está acá todo esto joven que está acá z a la sexta por x a la sexta todo esto es la menos un sexto ¿no? ahí está y esto que está acá es el diferencial x cuando yo simplifico cuando yo simplifico solamente ya queda en función de z a las x se cancela y queda menos 1 sobre 65 z a la cuarta así de fácil y integral de z a la cuarta es sencillo bueno z a la quinta sobre 5 ¿no? ya más una constante y solamente que el z lo reemplazan luego el z luego lo reemplazan por acá esto pero raíz sexta ¿no? ¿sí jóvenes? ¿alguna preguntita por favor? ¿alguna pregunta? ¿jóvenes? ¿alguna consulta? es que hay otro en ese paréntesis es que hay otro factor de x ya no se puede realizar ya en esta operación ¿no? ¿cómo dice joven? o sea solo tiene que haber un x nomás en ese paréntesis ¿no? un x elevado al mismo valor de esto a una potencia puede ser cero también ¿no? la potencia puede ser cero ¿podemos tomarlo como uno? ¿cómo decías? ¿podemos entonces también tomar así potencia cero? claro es un entero ¿no? cero es una potencia ¿no? nadie está a ver siguiente acá por ejemplo les tengo que darle forma todavía ¿no? y eso es la forma que mayormente viene en la práctica ¿no? en las prácticas por si acaso mayormente viene así ¿no? no directamente te dan la forma porque das un cambio variable ¿no? t igual e a la x por decir entonces el diferencial de x o diferencial t es igual e a la x diferencial t ¿no? ¿ya? pero e a la x es t ¿no? y sale esto ¿no? diferencial x igual diferencial t sobre t entonces reemplazando el integral raíz cuarta de 1 más e a la 4x es igual a cuánto? t a la cuarta ¿no? sobre e a la x que es t ¿cierto? e a la x vale t por diferencial x que es igual diferencial t sobre t que como t acá sería t cuadrado ¿no? y esto que está acá joven entonces sería t a la menos 2 por 1 más t a la cuarta todo a la menos un cuarto es una binomial también ¿no? es una binomial ¿cierto joven? en donde m vale menos 2 n vale 4 y p vale un cuarto el p es entero no es entero m más 1 sobre n es entero no es entero m más 1 sobre n más p es entero sí cero cero es entero entonces hacemos ese cambio de variables que el 1 más t a la cuarta se igual una variable z elevada al denominador ¿no? el denominador de p que es 4 ¿no? el denominador que es 4 ¿cierto? si la potencia de p el p fuese negativo menos un cuarto agarras positivo 4 pues ¿no? 4 positivo entonces z a la cuarta por t a la cuarta y de ahí despejo el diferencial de t y luego reemplazo en la integral ¿no? el t a la menos 2 este factor a la un cuarta por diferencial de t que es esto ¿no? reemplazando joder reemplazando me sale este integral z a la cuarta z a la cuarta menos 1 fácilmente me doy cuenta que puedo separar en fracciones parciales ¿sí o no? ¿no? acá restas 1 y sumas 1 ¿cierto? y me voy a quedar acá ya incluyen inclusive puedes ingresar el signo menos 1 menos 1 sobre z a la cuarta menos 1 entonces sería acá joven ¿a qué es igual eso? integral de menos 1 diferencial z es menos z y esto que está acá joven podemos separar en fracciones parciales ¿no? ¿se acuerdan ustedes cuando él tenía una función racional par? se podía bajar ¿no? de grado z a la cuarta igual un t cuadrado ¿no? o un u cuadrado que se dio ¿no? bajar eso era para separar fracciones parciales ¿no? y lo separaba en fracciones parciales y ya está y este es conocido y este es conocido este es logaritmo y este es el largo tangente ¿no? este es logaritmo y el largo tangente más una constante y no se olviden no se olviden joven eso no se olviden jamás joven si no pueden perder puntos de regresar a la variable original ¿no? ¿ya? el z viene en z igual acá en función de t y a veces el t está en función de x ¿no? entonces hay que regresar a la variable original ¿ya? ¿sí jóvenes? ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna preguntita? no no ¿cómo sería eso en el 10? a ver calcular dice ahí la integral de raíz cuadrada x cubo diferencial x entre 9 menos 3 raíz cuadrada x todo al cubo entonces yo lo puedo pasar esta integral a una función binomial ¿no? a ver integral sería x a la 3 medios x a la 3 medios por 9 menos 3 veces x a la 1 medio elevado al cubo diferencial x en este caso el p sale entero ¿sí o no? menos 3 ¿no? menos 3 ¿no? potencia negativa muy bien entonces en este caso es entero ¿cierto? como el p viene a ser igual a menos 3 que es un entero entonces hacemos ¿qué hacemos? que el x entonces hacemos x igual aquí es igual ¿a qué es igual a el x? t ¿no? x cuadrado o sea cuadrado t cuadrado ¿no? o sea t igual x a la n ¿no? pero el n es un medio entonces ahí sale que x igual t cuadrado en el primer caso entonces diferencial x 2t diferencial t ¿cierto juega? ahí está donde t rego x entonces reemplazando en la integral reemplazando en la integral voy a hacer la siguiente integral x a las 3 medios pero x es igual a t cuadrado t ¿a la igual a cuánto? x t cuadrado t u ¿no? por 9 menos 3x a la 1 medio y x a la 1 medio es t menos 3t elevado a la menos 3 ¿no? elevado a la menos 3 por diferencial x diferencial x es 2t diferencial t y esto bien igual 2 sale que eres t cubo por t si es t a la cuarta sobre 9 menos 3t todo al cubo 9 menos 3t al cubo diferencial t ya ahí está si quieres acá podemos sacar tercia ¿no? podemos sacar tercia tercia y sale 3 al cubo 27 ¿no? y podemos sacar t menos 3 ¿no? si esto puede quedar como 2 sobre 27 integral t a la cuarta sobre cuánto? t menos 3 ¿no? al cubo ¿no? factorizo menos 3 factorizo menos 3 pero menos 3 al cubo es menos 27 ¿no? entre el menos 27 ¿cierto? y quedaría t menos 3 al cubo entonces podemos usar el método que vimos de la serie que la potencia t a la cuarta la puedo expresar como potencia t menos 3 ¿no? o si no hacemos este cambio variable ¿no? que t menos 3 c igual a un z digamos entonces diferencial t igual a diferencial z ¿no? ¿cierto? diferencial t igual a diferencial z la integral viene a ser menos 2 sobre 27 entre el t es z más 3 a la cuarta sobre t menos 3 es z z al cubo por diferencial t que es lo mismo que diferencial z ¿y listo? binomio de la cuarta ¿cuál es el desarrollo de ese binomio de la cuarta joven? ¿te acuerdas? desarrolla el binomio de la cuarta y cada término viene entre z cubo ¿cierto? nada más ¿no? si no te acuerdas puedes hacer z más 3 al cuadrado y hacer todo al cuadrado ¿no? y sale el integral ¿no? ¿alguien de ustedes se acuerda del binomio de z más 3 la cuarta? ¿alguien se acuerda? ¿se acuerda del binomio de Newton? ¿cuándo? ¿no se acuerda? bueno hay que acordarse de que se acuerda del triangulite Pascal o no sé o a z más 3 al cuadrado y luego al cuadrado desarrolla sale potencia de z y cada término lo divides entre z cubo ¿no? ya cada uno lo divides entre z cubo y ya la integral sale sencillo ¿te acuerdas? ¿sí? bien entonces ya ahí lo pueden culminar ¿puedo borrar? ¿puedo borrar jóvenes? ¿sí, profesor? ¿sí, profesor? sí, sí, profesor ya sí, profesor yo tomé listo ¿sigamos? a ver integral de x a la menos un medio por uno más x a un cuarto a un tercio ahí intenten ustedes saber a ver si sale intenten usando el método el p el p no es entero el m vale menos un medio el n vale un cuarto ¿no? ustedes dicen lo siguiente m igual menos un medio n igual a un cuarto p igual a un tercio m más uno sobre n m vale menos un medio más uno sería un medio entre n que vale un cuarto ¿cuál sale un medio entre un cuarto? sale dos ¿no? ¿sí? lo cual es entero entonces estamos en el caso dos cuando es entero el m más uno sobre n joder ¿qué haría ahí? que esta está acá entonces uno más x a la un cuarto uno más x a la un cuarto le llamamos t elevado al s que es el de menos que tres ¿no? t al cubo t al cubo ¿sí o no? ¿te acuerdas? y de ahí entonces ya vas a despejar ¿no? el x de ahí ¿cuándo vale el x? el x bien c igual t cubo menos uno a la cuarta de ahí puedes despejar tu t cubo menos uno y x igual t cubo menos uno a la cuarta ¿no? entonces de ahí acá va a faltar el diferencial x ¿no? entonces el diferencial x bien c igual cuatro por t cubo menos uno a cubo por la derivada la derivada de t cubo menos uno que es t cuadrado diferenciante ¿cierto? diferenciante ¿ya? entonces reemplazando el integral reemplazando el integral bien c igual x elevado a la su medio él elevado a menos su medio si es t cubo menos uno elevado a menos dos uno más x a la un cuarto es t cubo a la un tercio de t por t por diferencial x y el diferencial x es esto cuatro por t cubo menos uno al cubo por tres t cuadrado t cubo t cubo menos uno al cubo t cubo menos uno t cubo menos uno ¿no? ¿cierto? integral ¿de quién jóvenes? acá sale t t cubo menos uno tres por cuatro dos tres por cuatro doce t cuadrado t cubo por t cubo menos uno diversa el t entonces doce veces integral t a la sexta menos t cubo diversa el t y eso es sencillo pues joven ¿no? es facilito integral de t a la sexta t a la siete sobre siete integral de t cubo t a la cuarta sobre cuatro más una constante ¿en dónde? hay que regresar a la variable de t vien a ser igual a cuánto? t vien a ser la raíz cúbica de uno más x a la un cuarto ¿no? listo ¿alguna pregunta joven? ¿alguna pregunta? no profe no profe no profe ¿alguna pregunta? y ahora si ustedes entienden esto a ver puedo borrar ¿no? si si a ver entiende profe es el mismo de hace rato no estoy dando un cambio así ¿entienden? a ver trabajando todos a ver ¿alguna no? no no si no 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 Gracias. Profesor, profe, profesor, ¿ese es x al cubo o raíz cúbica? No está, no está, profe. F, ya fue. 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 Oficiones parciales, todavía falta hallar las constantes. Profe, es x cubo, ¿no? Sí. El profe no era x, ¿al? ¿Ah? No sé qué era raíz cúbica. Es raíz cuarta de x cubo. No, el x de la izquierda, ¿es x cubo o raíz cúbica? No, es x raíz cúbica. Ah. x raíz cúbica de 1 más raíz cuarta de x cubo. Es x raíz cúbica. No, 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 es x raíz cúbica. Gracias. 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 ¿Qué, joven? ¿Cómo va? ¿Jóvenes? Ya está, profe. Gracias, profe. Un ratito. Sí, joven. Creo que ya me venció el tiempo. Ya faltan nueve minutos. Ya está entrando el otro profesor. Más bien, jóvenes, por favor, no se olviden. Mañana es la práctica. ¿Ya? Mañana es la práctica uno. A las dos, de dos a cuatro. ¿Ya? ¿Hasta qué tema viene, profe? Sí. Sí. ¿Está el delegado ahí? ¿Hasta la clase pasada? Hasta semana cuatro. ¿Irracionales? ¿Está el delegado? Racionales lo vimos hoy. ¿Hasta la clase pasada? O sea, mejor dicho, hasta racionales. Irracionales no viene. Nada de irracionales. Nada de irracionales, ¿ya? ¿Está el delegado, por favor? Sí, profe. Dígame. ¿Tengo tu número? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Para mandarte el material es por tu correo. ¿Me puede mandar tu correo, por favor, para reenviarte ahí los materiales? Ahí, en tu correo nomás. Ya, se lo mando por WhatsApp. Por WhatsApp, mandame tu correo, por favor. La duración, profesor. ¿Perdón? La duración del examen. Hora cincuenta. ¿Cuánto? Una hora cincuenta minutos. Cuatro problemas, profe. ¿Cómo? ¿Cuántos problemas? Cinco, seis, creo. Ah, ok, ok. Listo. Bueno, joven, nos vemos, ¿ya? Cuídense. Chao, profe. Gracias. 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 Gracias.